10 cosas que no conocías del derecho azteca Número 1 Era permitida la poligamia, pero solo los nobles podían casarse con las mujeres que pudiesen mantener Número 2 En Texcoco existía la suprema corte integrada por tres salas de cuatro jueces y un pleno de 12 magistrados El tlatoani de Texcoco es quien los elegía Cada una de estas salas atendía el tema penal, civil y militar Número 3 En todo proceso el acusador debía de contar con un abogado llamado Tepantletoani Que significa el que habla por otro Número 4 El derecho penal azteca era muy severo Con penas que iban desde quemar el cabello en público hasta la tortura, muerte o esclavización Número 5 El aborto era castigado con la muerte para la mujer y para sus conflictos Número 6 El adulterio era castigado con la muerte de la adúltera envolviéndola en un petate y atándola y ahogándola en un lago El hombre no era castigado Número 7 Todo el procedimiento era oral, pero se generaba un expediente escrito y lo máximo que podía durar un juicio eran 80 días Número 8 Era prohibido el exhibicionismo Si deseías bañarte en público, el castigo era la prisión y cien azotes Número 9 La carga tributaria era tan excesiva que los pueblos tributarios se sentían oprimidos Esto explicaría por qué Hernán Cortés se hizo aliado de los Tlaxcaltecas Número 10 Los delitos dolosos se castigaban generalmente con la muerte y los culposos con indemnización Es importante recordar que los cómplices eran castigados de igual manera que los delincuentes Este video fue creado por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California